¿Qué pasa, manes? Yo soy Elopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo blog postpartido. Tenerife 1, Sporting de Gijón 0, segunda derrota consecutiva del Sporting de Gijón. Y como veis, pues lo estoy grabando al día siguiente, porque ayer, evidentemente, cuando acabé el directo, pues, o sea, cuando acabé el directo, cuando acabó el partido, estábamos en directo cerca de 400 personas viéndome allí chiflando en HD y directamente apagué el directo a tomar por culo. Me puse a ver una película y luego me puse a ver vídeos y a tomar por culo hasta las 3 y pico de la mañana, que no era quien iba a dormir porque traía un chinazo de putísima madre. Yo no sé tú, ¿eh? Pero yo, para mí, el fin de semana, en el momento en que el Sporting juega de viernes y pierde, a tomar por culo el fin de semana, además con cierre perimetral de los cojones, que no puedo ni salir a tomar por culo, a ir a la playa, a despejar un poco o algo, o sea que de puta madre, vamos, el kit completo, ¿vale? Perder el Sporting, fin de semana de mierda y a tomar por culo todo. Antes de meterme a hablar voy a poneros la reacción al gol del Tenerife, pues para que la tengáis aquí, porque no voy a subir los mejores momentos, porque no hubo mejores momentos, porque el partido de ayer fue una puta mierda, así que para que os deleitéis con el gol del Tenerife. Borja, te va a ir un baile. No, es que el problema ya es, sí, que sale Borja de sitio para tapar a Saúl, joder. Vale, golazo, hostia. Vale, vale, vale. Ya lo cae, yo había pensado que era gol el primer tiro. Mira abajo. Venga, joder. Bah, Diego. Cajón de Dios, tío. Que pena ni que la Virgen, no me toquen los cojones. Venga, no me toquen los cojones. Ah, Diego, Dios, despeja la puerta de la banda. No me toquen los cojones y puedes cogerla, chaval. No, cogerla no, pero echarla con la banda. Venga, joder. Venga, joder, es una canta como un piano de grande. Venga, hombre. Tiene que tirar la banda, eh, joder. Nah, tío, despeja la banda, joder. Venga, vete a Carmona. Carmona por Pablo Pérez, pero que fae eso, gallego. Este imbécil. Pero que es tonto, joder. Mira, que entra Carmona, chaval. Impresionante. Pero que cambio y es, tío? En vez de meter un extremo. Pero chaval, mete a Héctor, mete a Gaspi, mete al Chumi. ¿Cómo? O dos cambios. Pero si además estás jugando en largo. ¡Quítese a Pablo Pérez, que es lo único que tiene salto arriba! Espectacular, eh. Madre mía, qué alegría que alboroto mis cojones en moto. No grabé el pospartido ayer porque seguramente me saliera un vídeo de alto enfado, insulto, ragueo extremo y preferí, pues eso, dejar que pasaran las horas, como hice también la semana pasada, para que la cosa calmara un poquito y fuésemos ahí un pelín más objetivos. Quiero enfocar esto no desde el pesimismo, sino desde el optimismo, aunque me cueste, después de lo que vi los dos últimos partidos, en cuanto a fútbol, en cuanto a juego, en cuanto al equipo, ¿vale? Yo hablo un poco de lo que yo veo. Que a lo mejor tú tienes título de entrenador 3 UEFA Pro y me vas a dar aquí lecciones y no sé qué. Me la suda. Yo hablo de lo que yo veo y si no te gusta lo que yo opino, vete a ver a, yo qué sé, vete a ver Radiomarca o vete a ver a quien quieras, ¿vale? No me toques los cojones. Repito, porque aquí la peña, no, es que Lopi, no sé lo que dices. Escucha, que es mi opinión, que me la suda lo que tú digas, ¿entiendes? Vale, ya empezamos mal el pospartido. Vamos a enfocarlo desde un punto de vista un poco optimista. Voy a tomar como referencia una frase que dijo en su día apreciado, que un poco sabía de esto, que era, ni antes éramos el Bayer Leverkusen, ni ahora somos la última mierda que cagó Pilatos, solo que él dijo la al revés, ¿vale? Dijo la al revés porque la dijo después de ganar. Si no me equivoco, hablo muy de memoria, estamos hablando de 2013, 2014, por ahí, o sea que hablo muy de memoria. El equipo, cuando llevábamos esa racha de 10 partidos sin perder, éramos la hostia puta, ni ahora vamos a ser los peores. Quiero pensarlo desde ahí, ¿vale? Porque si no, ya cerramos la persiana y ha tomado por culo la temporada, no entramos ni en playoff y vamos a la puta verga, ¿vale? Quiero también ser realista y darnos cuenta de que el equipo pierde contra un Mirandés que viene en cuadro y pierde contra un Tenerife que creo que te tiró a puerta tres veces. Lo que pasa es que tú no tiras a puerta. Si me recordáis algún tiro a puerta del Sporting, el cual fuese, pues no sé, peligroso, porque sí, Yuka hizo un tiro lateral, Pablo Pérez hizo no sé qué, luego hizo Yuka otro tiro que salió de banda, luego no sé qué, no sé cuánto. Creo que llevábamos como en la primera parte o a mitad de la segunda parte o algo así, ocho tiros o acercamientos o como cojones lo pongan en las estadísticas ahora, cero tiros a puerta, o sea, ocho acercarnos por el área, no tiramos a puerta. Vamos a partir de esa base. Luego, ellos sí que llevan, que en un tiro que despeja a Malmariño, pues pilla el rechazo un pavo y mete gol. Y ya está, con eso nos ganaron un partido y listo. Luego tú no supiste de ahí la vuelta. En el momento en que te marca el gol el Tenerife, a tomar por culo todo, porque hay ya la catástrofe y ahí es donde me toca a mí un poco los cojones gallego, que es lo que siempre os digo. Vuelvo a repetirlo porque creo que hay gente que ya es retrasamental y cuesta ir asimilar que si yo pongo un tuit o si yo critico ciertas cosas en un partido, durante un partido, justo a lo que acaba el partido, sobre todo en Twitter, porque es donde está la mayor mongolada de la historia, pues no significa que no te contento con la temporada del equipo. Oye, que estoy criticando algo puntual, que creo que a la gente cueste muchísimo procesarlo, porque hay una pila subnormal, que según pones algo, ya estás criticando al entrenador. Hermano, podré criticar al entrenador cuando perdemos un partido. Luego también te vengo a decir que estamos haciendo una temporada de ensueño, porque vamos a ser realistas, el equipo volvemos al inicio. Todos habríamos firmado 55 puntinos, estar tranquilos, a tomar por culo la permanencia y felices. Hay muchas cosas que luego fueron dándose de cara y ahora tenemos la opción muy buena de al menos jugar el playoff. Luego puedes perder, ganar, quédate en segunda, subir a primera, pueden pasar muchas cosas, ¿no? Pero coño, ya que tienes la chance, ya que estás ahí, ya que lleves toda la temporada ahí, vamos a intentar no jodela en el último tramo, que nos queden ocho partidos de liga, ¿vale? Eso era lo que yo quería básicamente transmitir, pero bueno, vuelvo a repetirlo aquí, porque a lo mejor algún tonto de los cojones de los de Twitter venga aquí, lo ve y diga, ah, vale, joder, que sí, que sí, que Lopi está contento con la temporada en general, pero está criticando cosas puntuales de un partido, porque es que de verdad, lo jodío, lo jodío, y es que yo te pagando impuestos para que esa gente sobreviva, ¿eh? Es que impresionante, y que respiren el mismo aire que yo, es que hay que tocarse los cojones, ¿eh? ¡Dios! Una vez que ya centramos más o menos el tiro, vamos a hablar del partido, la alineación que saca ayer Gallego, pues yo creo que lleve una alineación en la que se ve que ejecutó luego lo que tenía en mente, que era balones en largo. El equipo ayer no jugó a fútbol, ¿vale? Por mucho que me vengas a mí a hablar de sistemas isométricos con laterales ofensivos su puta madre, no sé qué, el equipo ayer, el balón por medio no pasaba, y en el momento en que tiras a Manu a la banda, volvemos a lo de siempre, tiras a Manu a la banda, Manu acabó jugando por medio, pues porque tenía que meterse para el medio para que en teoría los laterales subieran, ¿vale? Manu tienes que ponerlo, repito, como siempre, por detrás de los delanteros. Ponlo donde te salga los cojones, hazlo donde te salga los cojones con Manu. De hecho, Manu ayer, creo que acabó en el parte médico porque al poco de empezar ya en la banda metieron y un cañonazo en el muslo, y yo creo que estuvo jugando bastante tocado todo el partido, que no voy a excusar de que Manu tenga que ser el Xavi, ni esta y Busquets del equipo, porque al final acabó jugando hasta de pivote, o sea, acabó jugando por delante de la defensa. Vamos, lo de Manu, la polivalencia y una cosa de locos, es que Manu no da asistencias ya. Claro, vale, sí, la culpa de Manu, y un pufu. Manu, de verdad, había que venderlo, o regalarlo, a ver si podemos encasquetar a alguien por ahí, joder, y nos quiten la ficha, joder, ¿eh? Es que hay que dar su normal que mete miedo, pero bueno. La formación, sales con un 4-4-2 con 12 entrocampistas, o sea, renuncies a Lesbandes y con Pablo Pérez y Yuka. No sé cuántos balones desplazarían ayer en Largo, Marvaliente y Borja, pero unos pocos desplazaron. Buscando a Pablo Pérez, buscando a Yuka, buscando esa segunda jugada, renunciando mucho al fútbol. Para mí, que a lo mejor tú viste que hicimos un juego de medio campo espectacular, yo digo la misma sensación. Fumóse a Pablín y metió a Saúl, no sé para qué. Es que a Saúl siempre lo critiques. No lo critico, si me parece estupendo, ojalá Saúl hiciese 15 centros buenos por partido, pero es que ayer igual tiró 15 centros y buenos fueron 0. 3 o 4 pasaron de largo, 3 o 4 quedaron cortos. Vas a decirme que ya es necesario que juegue Saúl, que dentro de dos meses o tres ya no va a seguir aquí a foguear a un jugador tuyo en propiedad como Pablín, que además, sobre todo en la segunda parte, cuando estás viendo ya que te meten el gol, tienes que meterlo. Era extremo izquierdo, Pablo García. Digo yo que de ataque tendrá un poco de idea. Si vas a jugar con extremos ofensivos, o sea, tío, me cago en hasta en la puta. Juégatela y meta el guaje. No, es que les fiches ve. ¿Qué fiches ve, hombre? ¿Qué estás contando de fiches ve? Si no y pegamos una pata a nadie, coño. Eso sí, saquen los amarillos sin pegar patas a nadie, pero pegaron y pegamos una pata a nadie. Bueno, jugó Borja con Marvaliente. A ver, yo sinceramente tampoco noté la baja de Babín en cuanto a lo defensivo. Repito, porque es que el Tenerife tampoco atacó a lo loco. Tenerife lo que pasa es que tuvo arreones, sobre todo por los 10 primeros minutos de la primera parte y diría que hasta que nos metieron el gol. Pero luego lo que hicieron fue jugar muy cómodos, porque no generábamos peligro nosotros. Simplemente. Ellos ganaron un gol ahí y ya está. Ya no se preocuparon mucho más de la historia. Hicieron un partido para no encajar. Muy fácil, la verdad. Muy fácil para ellos. Fue el partido muy fácil, porque Sporting renunció a todo. Cuando te meten el gol, el primer cambio que haces es meter a Carmona. Si el Tour Revulsivo y a Carmona, si no tienes a nadie mejor que Carmona en el banquillo para meterlo de media punta, quitando a Pablo Pérez, que es el único que estás jugando al patadón y te puede llevar a lo mejor algún balón aéreo, porque más que nada mide 1.90, pues no sé, Gallego. Yo ahí, eso sí que... Ahí, a mí ahí ya cogió... Y vamos, la descuadrada total. Meter a Carmona de Revulsivo. Esto ya es lo que me quedaba por ver. Espero que se haya dado cuenta, anda. Espero que se haya dado cuenta, porque metes a Carmona de Revulsivo... ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué te ofrezca Carmona? Pues sí, sacó un córner que acabó un fuera de juego, porque hizo jugarse ahí a Carmona, sacó el córner y hizo el fuera de juego él a sí mismo. Podemos sacar eso en los highlights del partido, ¿eh? Podemos sacar eso en los highlights. Madre mía. También tengo que decir que, estaba diciéndolo de Saúl de los centros, igual una de las jugas más peligrosas fue de Saúl, que fue un tiro suyo con la derecha desde fuera del área. Tengo que decirlo todo, porque es que ya sí. A lo mejor, si metes y golazo, pues escucha, tenemos al nuevo Formose Mendy, este, o ¿cómo se llama? El del... Formose Mendy, no, sí, era el que estaba aquí, ¿no? El Mendy este del Madrid, caña, el que tira con las dos piernas. Pues igual lo tenemos ahí, yo qué sé. Formose Mendy, Formose Mendy, mítico Formose Mendy, me acaba de venir a mí la cabeza aquí, Formose Mendy. Vaya, vaya vería que llevo, chaval. Vaya vería que llevo, vaya descuadrada que llevo en el tarro, chaval. Formose Mendy. La puta que lo parió, ¿dónde estará si tío? Seguimos por la defensa. Bogdan, que sí que es verdad que ataca y tal, pero bueno, cumplió Bogdan. Repito, para fútbol ofensivo sí que me gusta más Guille Rosas. Tobia nota, pues para fútbol defensivo también me gusta bastante Bogdan. Y aún así Bogdan creo que hizo por lo menos un tiro desde fuera del área, pero por lo menos intentó acabar alguna jugada. Bueno, Javi Fuego tampoco hizo un partido malo, yo creo. Pedro sí que para mí no apareció, no apareció todo lo que tenía que aparecer. A lo mejor yo porque está muy atrás o porque el equipo no jugó por el medio, que el balón no rodó. Teniendo en el medio, Javi Fuego, Pedro, Nacho y Manu si el balón tienen que rodar. Si esos cuatro no saben jugar el balón, entonces estamos jodidos. Pero no rodo, para mí no rodo. Entonces bueno, ya lo que hay. Nacho tampoco lo voy a hacer nada espectacular. Yo tener que salir con Manu y Nacho en les bandes y renunciar a bandes para joderlos a ellos, que no son en esa posición. Que sí, que luego en la cabeza la idea hay que en la salida de balón, Javi Fuego se incruste entre los centrales, los laterales se abran, no sé qué. Pablo Pérez, que lo mismo. Bueno, tuvo una que sí que hay verdad que se nota que hay el Entu, pero es que sabes lo que hay, Pablo Pérez. Pablo Pérez lleva lo que está, para correr, para bregar y para tirar valores arriba. Luego Yuka, que pues a lo mejor en otro partido normal, una de las que tuvo, te tu un golazo de la hostia y ganes el partido. Pero bueno, si tenemos que... Aquí hay una variable muy grande, una variable que lleva la definitiva. Un poco la dinámica de toda la temporada. Pasa por dos puntos, el portero y el delantero centro. Mariño y Yuka. Si Mariño en un partido tiene el más mínimo fallo, encajes gol. Si Mariño no está al 100% y tiene el más mínimo fallo, el equipo encaja goles. Ya sí, no hay más. O Mariño está al 100% y te hace paradones brutales y te salva puntos, o al mínimo fallo que tenga, pierdes puntos. Y luego está la variable de Yuka. Que si Yuka no se saca un latigazo o un gol o se inventa algo, el equipo no mete goles. Y eso, vamos, creo que poca peña me lo podrá rebatir. Porque es que está ahí, está ahí. Y algo tangible, ¿vale? Si no mete goles Yuka en este equipo, meten goles con Taos. Y bueno, pues ayer Yuka no tuvo la puntería. Otros días, si la tienen, por ejemplo, una que enganchó desde dentro el área, que soltó un bombazo, salió por banda, pues es a lo mejor otro partido. Sale tú un latigazo a la otra escuadra larga, golazo de la hostia, salimos en el Twitter de la liga, Yuka mete otro gol, y Pichichi, su puta madre, otro que queramos, pero ayer no entró. Y ya está, y perdiste. Entonces, claro, dependes de dos hilos muy finos. La diferencia de meter un gol a no metelo, pues puede dar en eso, en que un tiro salga bien o mal, y luego que Mariño en un partido. Que sí que es verdad que Mariño, podemos decirlo, hay partidos que está teniendo bastante mieu, o que está generando inseguridad, de que ve que el equipo no está jugando, que la defensa no transmite seguridad, pueden ser cien mil cosas. Pero bueno, ayer hay un gol que nos meten, y han un lado por fuera juego, que Mariño sale de pena, y en el gol ayer, Mariño y un tiro. Bastante fácil, entre comillas, yo creo, para Mariño, que puede despejar perfectamente a banda, córner, o hacer lo que quiera con él. Pero despejalo a donde justo hay un pavo, y justo si pavo, pues remate y mete gol, que X que te diga. Hizo un paradón brutal, cayó hoy el rebote, a un pavo dentro del área, tiróse en plancha, fue contra el rayo, y remató al larguero. Y ese partido, pues ganámoslo. Y es la diferencia, y es la diferencia, y una diferencia mínima. Un partido ganeslo, otro pierdeslo. Que eso, que el partido de ayer yo ya casi que paso de tal, bueno, el Tenerife, también hay que dar un poquitín de lo que viene siendo lo suyo. Perdió dos partidos en casa, por algo será, algo harán bien también. Vamos a poner punto y aparte, el partido de ayer ya acabó, el partido del mirandés ya acabó, me suden los cojones los dos, que escúchame, te firmo, diez partidos sin perder, y perder dos, ¿sabes? Te lo firmo, te lo firmo. Ahora vienen los jabalís, ahí va a estar el punto de inflexión, yo creo. Ahí va a estar el punto de inflexión el sábado que viene. Tienen que jugar todos, tienen que jugar Llorona, tienen que jugar el rayo, tienen partidos menos el rayo, tienen que jugar leganés, tienen que jugar todos los de arriba, tienen que jugar toda la jornada por delante todavía, y va a haber movimientos. Tú, esta jornada, creo que si no me equivoco, matemáticamente vas a seguir quinto. Lo que hay que hacer es no perder esa posición, o al menos optar a si se es tu puesto. Y hay que amarrar ese playoff, joder. Va Lopi, cago en Dios, es que tú también dices que la temporada era la permanencia, que sí. Vuelvo a repetirlo, la temporada era la permanencia. Con el equipo que había, con el dinero que había, con tal permanencia. Pero cago en Dios, si tienes delante la opción de playoff, no la tires por la borda, joder. Escuché la rueda de prensa de Gallego y el tío parece que está bastante tranquilo. Yo voy a confiar en él, la verdad, que si él está tan tranquilo y si él lo ve tan, tan, tan claro, hay que fíase de él. Y es lo que hay. Si nos trajo hasta aquí, hay que fíase de él. Yo solo pido que, joder, cago en Dios, que vea algún vídeo de los cambios que haz y de cómo plantea esas sustituciones. Porque el primer cambio y Carmona, y luego es que no hace otro cambio por ahí, mete a Gaspi, que total, estás jugando sin bandas y metes a un tío de banda, no cambies el sistema, no cambies nada. No me acuerdo ni quién fue el último cambio. Ya me vino a la cabeza. Koumich. Metes a Koumich en el 89. No gastes ni los cinco cambios, tío. O sea, porque hay un vuelco al equipo. Yo qué sé, prueba algo. No sé, claro, dirás tú, ¿y qué quieres que pruebes si no tengo ni delanteros en banquillo? También tienes razón. Campuzano, a ver si se recupera para, no sé, para el año que viene o algo. Es que para un delantero que fiches en el mercado de invierno y vive lesionado. Pues nada, a rezar en que Yuka no se lesione y que siga enchufando todo y ya está. Es que estoy una puta comedia. Pero bueno, vamos a respirar. Yo al fin de semana ya lo doy por perdido. Vamos a concentrarnos en la semana que viene, en el fin de semana que viene, sábado, seis y cuarto, jugamos contra la pitufada. En el Molinón hay que ganar ese partido sí o sí que el equipo, además de ganar el derbi, que siempre te da un punch, vuelva a ganar y vuelva a sentirse importante y que vuelva a ganar confianza. Y vamos a confiar un poco en Gallego. Él sabe mejor que nadie cómo está la historia. Por favor, solo te pido que si vas perdiendo no me hagas el primer cambio de Carmona porque yo en ese momento cojo, abro la puerta al balcón y salgo volando. O sea, lo que te digo, vuelo. Flying free. Estoy bastante quemado, la verdad. Me toca a los cojones jugar de viernes y para encima mamar porque te jode todo el fin de semana. Porque tú juegues de viernes, ganes. Bueno, pues mira, ya puedes ver más fútbol, ya puedes ver menos fútbol, ya vas viendo. ¡Hostia, Meca! Ganó no sé quién. Dame igual, gané yo. ¡Hostia, Meca! Perdió no sé quién. Meca. Pues mira, gané dos puntos, ¿sabes? Pero... Y nada, mis panas, pues espero que os haya gustado el pospartido. Os leo abajo todo lo que queráis decirme. Estaré hoy por la tarde, veremos el clásico en Twitch. Estamos haciendo algo por ahí por Twitch toda la tarde porque total, está lloviendo, cierre perimetral y toda la mierda, pues escúchame. O me echo a dormir aquí bajo la persiana y a tomar por culo. Hemos salgado por Twitch. Digo yo que será más productivo estar por Twitch de cheer un poco, ¿no? Espero que os haya gustado, que dejéis un like, os suscribáis si queréis, y... Y nada. ¡Que ya lo que hay! ¡Ping! ¡Ya lo que hay!